Dime si es verdad, me dijeron que te está casando No sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te debo a la nota, y yo no sé que voy a hacerla así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está manchando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un lodo curando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puedas seguir, esto no me gusta Esto no me gusta, y yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedas seguir Esto no me gusta, esto no me gusta, y yo sin ti, no aguanto más Esto no me gusta, y yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti Por la calle gritando, por la calle gritando, por la calle gritando, por la calle gritando, como un lodo curando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Yo te juro a ti seré amor y una otra otra da calor, por la noche que me esfrió. Yo sé que te pones el león, pero yo estoy en mi corazón y por eso vivo dolor. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Esto no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes de venir, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti. Hoy llegué al fin, de hecho la partida, mejor quien es Ya estoy bien ahora, soy llamadora profesional Las cosas de todas las cosas, ahora no veo tan solo ser Mi corazón de un hijo, mi hija y mi hija Toda la gente se gusta de la pinta de ella, de la pinta de ella También se despeja de la pinta de ella, de la pinta de ella Las cosas de todas las cosas, ahora no veo tan solo ser Mi corazón de un hijo, mi hija y mi hija Toda la gente se gusta de la pinta de ella, de la pinta de ella También se despeja de la pinta de ella, de la pinta de ella Las cosas de todas las cosas, ahora no veo tan solo ser Mi corazón de un hijo, mi hija y mi hija Como si se engana Mi corazón de un hijo, mi hija y mi hija y mi hija Me estirar con sus hijos de campo de todo Cuida tu albisos de suceso a mensuchar Más fuerte, sensual, voz de todos los grandes de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!